¡Ay míos! ¡Ay míos! ¡Ay míos! ¡Ay míos! ¡Ay míos! ¡Ay míos! Diez años siempre soñando, diez años contra el dolor, diez años siendo inocente, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Con alegría empezamos a cantar, ¿sabes lo que te digo? Con el universo siempre del testigo. Todas las estrellas, alumnos en camino, siguiendo nuestro rumbo, cumpliendo el destino. ¿Sabes lo que te digo? Porque juntos la vivimos, soñando, trabajando, nos hicimos muy amigos. Contando día a día, todo lo que vivimos inmigrantes buscando su destino. Buenas noches, Manny Jair. We are Chesulaca. Everybody enjoy. And dance. Feel free. La vida empieza otra vez. ¡Vamos ahí! Ok, Manny Jair. Everybody clap your hands. Go on. ¡Gúzalo! ¡Gúzalo! ¡Aplausos! 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 ¡¿Alles claro?! ¡¿Alles claro?! ¡¿Estás listo?! ¡¿Estás listo?! ¡Ok! A ver si es verdad, clapio en el bebé ¡Vamos allá! Fiesta familiar, fiesta popular, para toda la familia, salón de baile, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta popular, para bailar, la revolución de la risa que usted vio. Fiesta familiar, fiesta variable, la revolución de la risa que usted vio. Vivir con estrés, pues ya no ves Vivir con estrés, no lo viste otra vez Vivir con estrés, pues ya no ves Vivir con estrés, no lo viste otra vez Estrés Normal, cóquitos, ansiosos, miedosos, furiosos, te ves Estrés Reacciones nocivas, trabajo, merceso, mala medicina Estrés Problemas de la sociedad, el cuerpo no aguanta esta enfermedad Estrés Si esta amenazado, nervioso, frustrado, cansado, animado, parado, cansado También puede estar separado, o simplemente esta presionado Estrés 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 Es cuando hay 5 y 6 Estrés Estrés Es cuando hay 5 y 6 Estrés Estrés Es cuando hay 5 y 6 Estrés 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 Hay que parar la moto 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 ¿Estás listo para danar? Mablin, 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 cuando iba por la vía Este es el diseño que descarriló Mablin, 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 cuando iba por la vía Llevaba sus amores 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 ¡Gracias! 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 Y un aplauso grande también para los hermanos de Mate Power.